¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia hablaremos de un factor muy importante que tiene relación directa con la calidad de la educación, las condiciones de infraestructura física y la dotación de las instituciones educativas del país, pues es vital ofrecerles a nuestros niños y jóvenes los mejores espacios para el aprendizaje. El esfuerzo que desde el 2010 ha hecho el Ministerio de Educación en esta materia es enorme, sobre todo en las zonas rurales y más alejadas del país. Y hoy veremos algunos frutos de ese trabajo. Descubriremos por qué, cuando los espacios son dignos y adecuados, nuestros estudiantes pueden aprender, crear y soñar en grande. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Contar con espacios dignos, acogedores, bien diseñados y con la dotación e infraestructura necesarias es un factor fundamental para que los niños y jóvenes puedan aprender más y mejor y también para que puedan convivir sanamente. El Ministerio de Educación tiene muy clara esa relación entre infraestructura y calidad de la educación. Por eso ha hecho una inversión sin precedentes para reconstruir miles de colegios en todo el país y también ha inaugurado más de 40 megacolegios desde el año 2010. Uno de esos megacolegios está en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Es una institución que da envidia, en la que se comprueba que la calidad educativa requiere de espacios agradables para que puedan aprender, crear y soñar con un mundo mejor. Conozcamos el Liceo Mayor. La institución educativa Liceo Mayor de Soacha es una institución educativa en concesión con el Ministerio de Educación Nacional y la Corporación Educativa Minuto de Dios, que está funcionando desde el 11 de febrero del año anterior. Este megacolegio es fundamental que esté en esta zona por el nivel de vulnerabilidad de la población. Trae consigo toda una propuesta de calidad educativa ofrecida a las clases menos favorecidas. El megacolegio cuenta con 36 aulas para clase normal. Tiene cuatro aulas especializadas, polivalentes. Tiene aula biblioteca también. El laboratorio de física, de química. Cuenta con implementos de última tecnología para el acceso didáctico de los estudiantes a través de la indagación. Los beneficios de contar con una buena dotación para un laboratorio es que ellos conocen la química, en el caso mío de ciencias naturales. Y qué mejor que con un laboratorio bien dotado, que vean las reacciones, que conozcan el material. Por poner un ejemplo, la oportunidad de poner a prueba su transporte visual. Si yo les digo, ¿por qué un corcho rajado no nos sirve para medir la temperatura? Entonces el chico me dice, va y se imagina todo el sistema, porque se escapan los gases y no va a cambiar la temperatura. Entonces eso es un ejercicio mental que él hace, que allá en el tablero punta de dibujos no vamos a tener. Y los estudiantes pues lo manifiestan abiertamente, le dicen a uno, profe, chéverísima la práctica, ¿cuándo vamos a volver? Entonces ellos demuestran que les interesa estar aprendiendo no solo en el aula de clase con tinta y tablero, sino también venir aquí a untarse las manos. Le veo muchas ventajas, ya que pues en mi anterior colegio pues fuimos como dos veces nomás a un laboratorio, no habían los materiales suficientes. Y pues en este colegio nos han brindado, como parte del colegio nos han brindado la oportunidad de estar en laboratorios. Y por parte del SENA también nos encontramos y hay varios reactivos, hay varias series de materiales que pues nos ayudan a la formación. Pues tener ese tipo de estructuras obviamente motiva al estudiante, ¿sí? Hacer como algo más cálido, ¿sí? Da eso, una calidad de educación. Este megacolegio cuenta con la sala de música que está equipada con instrumentos para 65 estudiantes para una banda marcial. Bueno, esta aula es conocida como una aula polivalente, en ella encontramos pues todos los instrumentos de la banda que tenemos más o menos desde alrededor de un año. En marzo del año pasado pues el ministerio pues nos suplió de los instrumentos para la banda, hemos podido avanzar con ella. En este salón pues obviamente también hacemos, aparte de los ensayos de banda, hacemos los ensayos de coro. Los niños también tienen un coro, este coro va especializado de primaria, desde segundo hasta quinto de primaria. Y la banda sí va dirigida desde bachillerato, desde sexto hasta once. Estábamos ensayando una de las canciones principales de la banda, es importante tener los instrumentos porque no todo es teoría. Yo toco la lira porque, no sé, me gusta, aunque hay muchos instrumentos que son buenos, el bombo. Los platillos no son muy destacados pero me parece que son también muy importantes en la banda. Si se tienen las posibilidades y los medios para poder suministrar a los estudiantes los equipos necesarios para poder avanzar, he dicho esto como un piano para poder entonar, una batería para poder sacar ritmo, los instrumentos necesarios y las características indicadas, ellos van a tener un mucho mejor avance y van a tener un nivel de competitividad ante los demás colegios y ante las demás personas mucho más avanzado. Lo mismo la aula de sistemas cuenta con conexión a internet, son cuarenta equipos de última tecnología que nos permite acceder al conocimiento de manera eficiente. La sala de informática fue traída hace aproximadamente año y cuatro meses, demasiados beneficios ya que, pues, como nos damos cuenta, cada uno de los estudiantes cuenta con su equipo personalmente, el aula como tal cuenta con un programa que es Ensign y el cual nos permite una fácil observación de lo que cada uno de los estudiantes está realizando en su computador, cada una de las actividades son evaluadas. Lo mejor que podemos tener es que cada uno tiene una educación individualizada, entonces podemos interactuar con la profesora a través de un computador y ella nos enseña personalmente. Lo segundo es que, pues, tenemos un aprendizaje completo porque no tenemos que estar compartiendo los computadores. Yo creo que la infraestructura de un colegio es fundamental porque depende cómo tú llegues al lugar, si estás seado, si es grande, si te motiva, pues, así mismo vas a hacer tu actitud hacia las cosas. Si ves que tienes mayores oportunidades para poderte desarrollar como persona, obviamente vas a hacerlo. El próximo 10 de junio se cierra el segundo ciclo de inscripciones de la convocatoria para asignación de becas de doctorados nacionales otorgadas por Colciencias. Esta convocatoria está dirigida a profesionales universitarios que deseen adelantar sus estudios doctorales en la Universidad Nacional de Colombia, iniciando en el segundo periodo académico del año 2014. Se debe tener en cuenta que uno de los requisitos en el momento de comenzar los estudios es que los aspirantes cuenten con el título de maestría o estén pendientes de la ceremonia de grado. La Universidad Nacional de Colombia ofrecerá a todos los estudiantes de doctorado beneficiarios de la beca la oportunidad de impartir docencia en cursos por máximo de cuatro horas semanales. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la página www.posgrados.unal.edu.co Si tuvieras que ir todos los días a un lugar donde hay mucha gente, el calor es sofocante, hay poca ventilación y además te exigieran la mayor concentración durante varias horas, lo lograrías. Esta es una situación a la que se ven enfrentados muchos estudiantes y docentes en diferentes lugares del país, sobre todo en el área rural, donde las condiciones de la infraestructura educativa no son las mejores. Por eso el Ministerio de Educación se ha preocupado por ofrecerles espacios dignos y adecuados a los niños, jóvenes y maestros para que aprender y enseñar sea útil y divertido. Veamos una prueba de este gran esfuerzo en el archipiélago de San Andrés. Anteriormente las clases eran un poco pesadas, pues los salones eran muy pequeños y habíamos a veces demasiados alumnos en el aula de clase. Eso también hacía que hubiera menos ventilación. Muchas veces o se filtraba mucho la luz o hacía falta luz. Entonces esto hacía que muchas veces no viéramos lo que se escribía en el tablero y entonces dificultaba el proceso de aprendizaje. A veces las baldosas se levantaban, a veces no teníamos luces. Cuando eran demasiado temprano y no salía el sol, era muy oscuro, no se podía ver. Los salones viejos no tenían ventilación, como que no entraba aire, viento, brisa, para testarlos. Esta institución no podía recibir todos los estudiantes que aplicaban para formar parte de nuestra institución. Pero con este obsequio del Ministerio de Educación Nacional, de 12 salones nuevos, hemos podido ampliar nuestra cobertura de cupos y muchos chicos están muy felices porque ellos querían entrar a nuestra institución educativa. También sabemos que el Ministerio quería llegar a nuestra isla porque no podíamos ser la excepción de los beneficiados en el país. Es importante tener espacios dignos y adecuados para trabajar porque los estudiantes van a rendir más durante el desarrollo de las actividades escolares. Están motivados los salones, están procurando organizarse de tal manera que cada uno pueda ser el mejor porque se mantienen adecuados durante las clases. Ellos participan más, se nota que están a gusto en esta nueva parte del colegio. Lo que me gusta más de los salones, las nuevas aulas, es que es moderna, o sea, la infraestructura es más moderna. Los salones son más amplios, hay más ventilación, tenemos más espacio. Las mesas y los pupitres con los que contamos ahora son mejor, son más acordes y esto nos ayuda a que podamos aprender con más facilidad, ya que estamos en un ambiente que es el adecuado para aprender. Nos invita a pensar, a crear, a ser creativos en nuestro salón. Es bonito, ordenado, está pintado de color chévere. Está como para uno sentirse como en casa, como está en casa aprendiendo a la misma vez. Para cerrar las brechas existentes entre la educación pública y privada y entre las zonas urbana y rural, el Ministerio de Educación tiene claro que es fundamental ofrecer más y mejores espacios para el aprendizaje. Espacios donde los maestros y estudiantes puedan tener los mayores niveles de concentración y donde las prácticas pedagógicas y la creatividad se potencien al máximo, todo también gracias a una excelente dotación. El gobierno nacional ha hecho una inversión sin precedentes para la reparación y construcción de la infraestructura educativa, priorizando las zonas más vulnerables. La importancia de la infraestructura en la calidad de la educación es nuestro tema de la semana. Bueno, la infraestructura educativa es una variable importante para la calidad de la educación. Primero, definitivamente buenos ambientes de aprendizaje son fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de una mejor manera y tengamos mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque esos ambientes de aprendizaje tienen que ser atractivos para los estudiantes y para los profesores también. Máximo, si soñamos con una escuela abierta, una escuela que no esté cerrada exclusivamente a los estudiantes, sino que pueda abrirse a los padres de familia y a la comunidad en general. Qué bueno ver esas escuelas abiertas en las jornadas de la noche, recibiendo a los padres de familia para que sigan su proceso de estudios, aprendiendo oficios, pero igualmente los sábados, los domingos. Entonces, definitivamente esa infraestructura física es importante porque es, digamos, el club en donde la familia colombiana debe ir a seguir su proceso de desarrollo en materia de educación y en materia de convivencia, de sociedad, de aprender artes, oficios, de hacer deporte. Entonces, en síntesis, buenos ambientes de aprendizaje significan mejor calidad de educación. El Ministerio de Educación Nacional ha venido haciendo fuertes inversiones en esta materia. En materia de infraestructura educativa, la inversión en este gobierno ha estado alrededor de los 2.1 billones de pesos, una cifra histórica. Eso ha hecho posible que le lleguemos a casi 5.000 sedes educativas a mejorarlas y ampliarlas. Y hemos construido, además, más de 40 megacolegios. Estamos hablando, entonces, de que hemos mejorado en total aproximadamente unas 22.000 aulas. Es muy importante ese mejoramiento y esa ampliación que se ha hecho. Entonces, este gobierno, digamos, ha hecho una gran inversión en materia de infraestructura educativa porque, como ya lo decía, es importante para mejorar la calidad. Bueno, hemos trabajado muy fuertemente en lo rural. Esa inversión ha estado orientada, por ejemplo, a la recuperación de todo el problema de ola invernal que tuvimos en el 2010, que eso hizo mucho estrago en la parte rural. Estamos hablando también de inversiones fuertes a través del recurso de Ley 21. de tal manera que en la parte rural ha sido mucho lo que se ha trabajado en materia de mejoramiento de infraestructura educativa porque este gobierno, quiero recordar, se propuso cerrar las brechas que hay entre lo rural y lo urbano. Y gracias a estas inversiones los avances han sido muy significativos a tal punto que la cobertura en el área rural en Colombia ha mejorado más que lo que ha mejorado la cobertura en el sector urbano. Eso ha hecho entonces que la brecha entre uno y otro sector rural y urbano se haya ido estrechando en estos últimos cuatro años. Oportunidades para cumplir los sueños Si estás pensando en estudiar en el exterior pero no tienes los recursos suficientes, esta información te va a interesar. El gobierno de Colombia tiene varios acuerdos y convenios con otros países que ofrecen becas para colombianos que quieran estudiar en diferentes instituciones de educación superior en el extranjero. Para consultar cuáles son las becas y sus requisitos debes entrar a la página web del ICETEX y hacer clic en la pestaña que dice becas. Ahí podrás buscar dentro de las diferentes ofertas la que más te interese. Verás que aunque hay algunas enfocadas en programas académicos específicos, la mayoría está abierta a diferentes áreas del conocimiento. Ten en cuenta que cada institución tiene sus requisitos propios de admisión a los que se deben sumar los que solicita el país para entregar los beneficios de la beca. Por eso, debes comenzar todo el proceso con mucho tiempo de anticipación averiguando primero todos los requisitos y luego preparándote para reunirlos dentro de las fechas límite de cada beca. Ponte pilas, prepárate e infórmate. Es un esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para darte más oportunidades de cumplir tus sueños. El Ministerio de Educación tiene un programa para que los niños y jóvenes se enamoren de las letras, mejoren sus aprendizajes y desarrollen competencias comunicativas. Se llama Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento. Esos objetivos se logran con diferentes estrategias que incluyen trabajar con maestros y padres de familia, pero la base de todo está en que los estudiantes tengan buenos libros para leer. Por eso, Leeres Mi Cuento entrega una colección semilla a las instituciones educativas del país. Tiene casi 300 libros de alta calidad de todos los géneros. Viajemos juntos para ver la entrega de la colección semilla a un colegio rural en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca. El Plan Nacional de Lectura y Escritura Leeres Mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional, es un programa que busca que los niños y jóvenes de las escuelas oficiales de todo el país mejoren sus competencias en lectura y escritura, tengan mayores posibilidades de contar con materiales de calidad, de la mejor calidad en sus instituciones educativas y se comparte también la lectura en familia. La colección semilla es el punto de partida del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Es el insumo básico para que se empiecen a crear y a fortalecer las bibliotecas escolares en Colombia. Por ejemplo, en este momento nos estamos dirigiendo a la sede rural, a una escuelita llamada Chitasugá, aquí en Tenjo, en la zona rural, que es una escuela que por primera vez va a recibir nuestra colección semilla. En esa escuela no hay biblioteca escolar, sabemos que cuentan con un espacio en el que piensan crear la biblioteca escolar, no tienen libros, tienen algunos textos escolares, los niños pues por ser del área rural, la mayoría no tienen libros en su casa y allí vamos a llegar por primera vez con nuestra colección semilla. 270 libros que a partir del día de hoy van a estar siendo usados por los maestros de las diferentes aulas o salones de clase que están en esta escuelita. El Ministerio Nacional de Educación ha dado en el punto clave con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento, en el sentido de que es una de las partes que adolece la educación. Sabemos que todo en este momento está basado en la lectura, las diferentes pruebas que tiene que hacer durante su vida a través de la lectura pues las comprendan y puedan responder a este mundo que nos demanda mayor comprensión y de una manera más rápida. El Ministerio de Educación ha adquirido más de 5 millones 500 mil libros que están conformando más de 20 mil colecciones semilla que están siendo distribuidas desde el año 2011 por distintas escuelas de todo el territorio nacional. Hay muchos niños de nuestro país que no cuentan con libros en sus hogares, tampoco tienen acceso fácilmente a bibliotecas públicas porque muchas de las escuelas a donde está llegando el Plan de Lectura del Ministerio de Educación están situadas en sectores rurales, entonces la biblioteca de la cabecera municipal, la biblioteca pública es lejana. Por eso es tan importante que los libros lleguen directamente y se queden en la institución educativa, se roten en las aulas, conformen la colección de la biblioteca escolar y se presten hacia las casas y los maestros las usen en el aula. Es muy importante que se usen en todas las áreas, no solamente en lenguaje. Yo sé que esta colección semilla va a ser de una gran ayuda, un gran aporte para nuestra institución, ya que aquí carecemos de libros, trabajo en una vereda lejana del pueblo, rural, entonces no tenemos libros, va a ser de una gran ayuda. Entonces con estos libros vamos a trabajar con ganas porque no tenemos material, entonces va a ser una herramienta grandísima para nuestra diaria labor. El papel de los docentes como mediadores significativos de actos de lectura en el aula, por un lado, y el papel de los padres en compartir actividades que sean afectivamente significativas con los niños, es tan importante que es el factor único reportado en todas las investigaciones sobre fortalecimiento de los comportamientos lectores. Hace a un ciudadano en el futuro mucho más activo económicamente, mucho más propositivo como ciudadano, mucho más feliz como ser humano. De manera permanente nosotros estamos acompañando a los maestros, capacitándoles, dándoles lineamientos, dándoles herramientas para transformar esas prácticas de aula en torno a la lectura y la escritura. Está demostrado que los niños y jóvenes que durante su etapa escolar han contado con biblioteca escolar de muy buena calidad, tienen mejores resultados académicos, pueden desenvolverse mejor en la sociedad. De ahí la importancia de que existan materiales, entonces la colección semilla, como su nombre lo indica, es la semillita que el Ministerio de Educación ha puesto en este momento en más de 20 mil establecimientos educativos para que con esos libros se empiecen a fundar bibliotecas escolares. Hay un adagio que dice que el corazón tiene razones que la razón desconoce, y la colección semilla es apenas una de las muchas razones que tiene el corazón. Hoy vimos como una infraestructura adecuada y una dotación que apoya el trabajo de los maestros, mejora el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas de los estudiantes, y también los ayuda a convivir sanamente. La infraestructura y la dotación deben apoyar el propósito de mejorar la calidad de la educación, para que nuestros niños y jóvenes se sientan a gusto yendo a la escuela y puedan aprender, crear y soñar con cosas nuevas cada día. Y no olviden escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto. Y nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!